¡Gracias! Bueno, fue a una persona en concreto porque había escuchado que me había insultado y cosas de esas. En ningún momento fue hacia la grada en general. La verdad que yo estoy muy contento con el cariño que me muestra la gente a diario y no tengo ningún problema. Así que, sobre esto, fue a una persona en concreto. No fue a los 20.000 que creo que habían ayer en el estadio. O sea, a una persona que tú escuchaste durante el partido. Sí, sí, exacto. De cualquier manera, incidiendo en esto, ¿has notado un poco más de presión? Aunque finalmente ahora están llegando los goles. Yo creo que se te está viendo un poco más en tu medida. ¿Y eso a lo mejor te hizo estallar en un momento concreto por una acción puntual? Sí, puede ser. Puede ser que después del gol, un poco eufórico por todo, ¿no? Por todo lo que estábamos luchando todo el equipo para sacar el partido adelante. Hizo de que tuviera esa reacción, pero bueno, en ningún momento ha sido para todo el estadio. En ningún momento. O sea, lo vuelvo a repetir y ya está. Creo que hay que centrarse más en lo futbolístico que en un hecho en concreto. Creo que la afición es soberana. Ellos tienen su mundo de vista, pero como te digo, ha sido a una persona en concreto. Así que nada, pasar página y pensar en lo netamente futbolístico, que es lo que nos interesa. Buenos días. El año 2014 acabó con un español en una zona en teoría tranquila, con mucha alegría por parte de todos. Se celebró que se llegaran a esos 20 puntos y al siguiente partido, en el minuto 20, la gente empieza a silbar. No sé, los jugadores, si termináis de entender esta reacción por parte de la afición y si a la hora de jugar afecta al futbolista escuchar desde la grada silbidos. Bueno, yo te doy mi punto de vista. La verdad que no es confortable. ¿Qué quieres que te diga? A nadie le gusta jugar con su afición que le estén silbando, pero como te digo, la afición es soberana. Ellos por ahí a lo mejor creen que haciendo o teniendo esas reacciones están empujando al equipo y nosotros, a lo nuestro, nosotros tenemos que dedicarnos a jugar. Obviamente, te digo, si mi punto de vista, como lo veo yo, a mí no me gusta que nos estén silbando desde el minuto 20. ¿Qué quieres que te diga? Pero nosotros somos unos simples jugadores y queremos siempre ganar, queremos siempre llevar al español hacia lo más alto. Pero bueno, ya eso ya creo que al jugador no podemos hacer nada más que hacer lo que siempre intentamos hacer, ganar partidos y agradarle a la gente, que es lo que al final es para eso que estamos. ¿Y la segunda? ¿Qué diferencia hubo entre el español de ayer y el de las últimas jornadas del 2014? ¿Perdona? La diferencia que hubo entre el español de ayer, que no terminó de sacar el partido adelante, y el que vimos en las últimas jornadas del 2014. ¿Qué cambió? Sí, bueno, creo que no salimos como realmente somos. Por ahí nos faltó un poco más de concentración, nos faltó un poco más de intensidad. El hecho de regresar de unas fiestas a lo mejor influyó un poco, pero bueno, son cosas que se pueden mejorar. La verdad que hemos hablado, el ministro nos habló hoy, bueno, hay que ser conciencia, hay que mejorar en las cosas que estamos fallando y seguir y pensar en el próximo partido. Creo que nos está faltando un poco en el tema de concentración y creo que eso hay que mejorarlo. Buenos días, Felipe. A nivel particular, ya llevas cuatro goles. Te ha costado por, bueno, venías de un fútbol no tan competitivo, la lesión en pretemporada, has arrastrado esas molestias. Entonces, al final, prácticamente estamos ya casi al 50% de la temporada, cuatro goles que si marcas alguno más. Las cosas, como te diría, se están mejorando mucho a nivel particular. O sea, un delantero, cuatro goles, no son, imagino, lo que tú buscabas, pero parece que Sebastián está empezando a quedar atrás, ¿no? Sí, 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 la verdad que a nivel personal te puedo decir que me siento cada vez mejor, me siento cada vez, me voy encontrando cada vez más y creo que, pues claro, mientras vas marcando, vas cogiendo confianza y eso te va ayudando. Pero aún queda mucho, creo que queda mucha liga aún y, bueno, esperamos seguir marcando, seguir ayudando y mi objetivo siempre va a ser el mismo, de intentar ayudar al equipo a ganar puntos, a sumar puntos y si es con goles, pues mucho mejor. Buenos días. En ese sentido, de lo que te preguntaba Juan Carlos, el próximo reto un poco, dado que esos cuatro goles han sido en casa, los tres, si no recuerdo mal, los tres últimos partidos en casa, ¿es marcar algún gol a domicilio? Sí, claro, sí, sí. Felipe, ¿tienes un poco la impresión de que el juego de los hombres de ataque muchas veces está salvando un poco las carencias del equipo? Que cuando se ha bajado un poquito, a lo mejor, justamente el ritmo goleador, también porque había bajas, ¿esto lo puede haber acusado el equipo en su conjunto? No, no creo, la verdad es que somos un equipo y cuando por ahí no funcionamos como equipo, se nota, creo que ayer nos faltó eso, no tuvimos esa intensidad, no tuvimos esa concentración necesaria como equipo, todos en general. Creo que nadie se salva, todos tuvimos, creo que en la primera parte tuvimos muchos errores, todo el equipo y eso se notó, creo que cuando no funcionamos como equipo, todo el equipo siente y creo que eso nos está faltando, por ahí funcionar todos como equipo, salir con muchas más ganas, con mucha más concentración para no sufrir como sufrimos ayer, que a lo mejor la segunda parte que hicimos es lo que queremos realmente ver y bueno, creo que nos faltó esa intensidad o esa concentración en el primer tiempo, lo que hicimos en el segundo tiempo, nos faltó hacerlo en el primero.